Hola brujitos y bienvenidos una vez más a Humor Pagano, el único canal de paganismo con un toque de humor. Y hoy vamos a ver cómo hacer un altar egipcio. Bueno, hace tres años o así ya hice un vídeo sobre cómo hacer altares egipcios y hoy más bien lo que vamos a ver es cómo preparar el espacio para este, cómo comenzar a montarlo y algunos errores muy comunes que pueda acometerse en el proceso. Y bienvenidose a cualquier contenido pagano que no tenga ningún otro canal con el que sacaros la pasta. Sí, también eso. Lo primero es buscar un espacio que nos guste. En el antiguo Egipto el altar solía situarse en lo que hoy podríamos llamar como el salón de la casa para que así toda la familia tuviese acceso a este. Sin embargo, hoy en día, ya que probablemente toda nuestra familia no sea pagana o en caso de asederlo pues no adora a estos dioses, muchos optan por situar a este mejor en la habitación, de forma que esté seguro y protegido de posibles ataques. Sí, Michi, lo digo por ti. ¿Entendéis a lo que me refiero, verdad? Bueno, sea cual sea la ubicación elegida por los dioses que no sea el baño. Que sí que estará muy bien tener una habitación con un pestillito y un seguro si no os sentís sin confianza, pero no me pongáis figuritas egipcias en el baño porque saben cosas que en ocasiones es mejor que los dioses no vean. En este sitio que elijamos será donde colocaremos las representaciones de nuestros dioses y es muy, muy importante tanto si se trata de figura como si se trata de dibujo que nos aseguremos que estos estén diseñados bajo el canon egipcio ya que si los egipcios se pasaron más de 3.000 años dibujando y esculpiendo con un mismo estilo no era porque no supieran ignorar en el arte sino porque tenían la firme creencia de que las deidades no se reconocerían si cambiaban el diseño y si no se reconocían no dejarían parte de su ba, es decir, un trocito de su alma por decirlo así de forma muy bruta, dentro de la representación. De modo que si queremos que esto suceda, si queremos que el ba de los dioses se encuentre en nuestro altar tenemos que hacerlo con el estilo clásico egipcio. Esto no. Esto sí. Esto no. Esto sí. Esto ni de coña. Esto sí. Y si me decís dónde venden de este, me mandáis una copia. Esta clase de elementos pueden encontrarse desde embazares egipcios, tienda de arte, internet y alguna que otra tienda esotérica, aunque esto último es un poco más raro. De modo que no tendréis problemas a menos que estéis buscando alguna deidad egipcia poco conocida lo cual os obligue a tener que contratar a algún artesano que haga este diseño en cuyo caso me ofrezco voluntaria que Sekhmet me quedó bastante cuca. Os dejo aquí arriba el enlace a mi tienda por si eso os antoja una. Y para los de Latinoamérica tengo buenas noticias. He estado hablando con una tienda esotérica por allá, la encontréis en Instagram como Magia de Cristales y va a empezar a sacar unos cuantos productitos egipcios de modo que yo de ser vosotros me iría a seguir la cuenta. Y una vez con los elementos seleccionados, la ubicación lista y todo preparado lo primero que haremos será hacer una buena limpieza general. Vamos a quitar todo el polvo que haya en la superficie, tanto del espacio del altar como de la habitación. Es decir, vamos a meternos a limpiar en condiciones como lo hace Aeroen una vez cada 10 años. No me pongas esa cara que tengo esperanza de que de aquí a 3 años lo hagas. Pero bueno, el caso es que una vez concluido esto, cogeremos un frasco grande y en él pondremos 9 partes de agua y una parte de natrón. Sobre el natrón ya hablamos en otro vídeo sobre qué es este, lo importante en el antiguo ejército, cómo conseguirlo y las alternativas económicas si no os hacéis con él. Y una vez con nuestro cacharro, podéis coger hasta un flus-flus, la verdad no sé cómo se llaman los flus-flus, pero que alguien ponga una imagen de un flus-flus. Gracias, el nombre que tenga este chisme. Pues podéis utilizarlo para esparcirlo sobre el altar o podéis coger un trapo, sumergirlo en agua y pasarlo por él. Pero el caso es que lo vamos a limpiar en condiciones. Y además de esto, también podemos limpiar nuestras estatuas. Siempre y cuando, importante, estas o bien estén barnizadas, o bien sean de piedra sin color. Es decir, que sea la piedra esté tallada y ya está. Y por supuesto no es una piedra que se vaya a estropear con el agua. Si se dan estas dos clases de circunstancias, podemos proceder a limpiar con el agua y el natrón. En cambio, si es una escultura con una piedra, la cual no es porosa y no tiene problema con el agua, pero está pintada, ni se os ocurra. Porque un lavado, bien, dos de acuerdo. Al cabo de un tiempo se le va a ir la pintura y la vas a destrozar. De modo que ahí tiene que estar barnizada sí o sí. Tras esto, y con la moral un poco más baja, pues sabemos que Erwin nunca va a limpiar la habitación, pasaremos a coger un incensario y colocaremos en este una bolita de kipi. Por supuesto, esto suponiendo que seamos quemetistas. Si somos tameranos, pues aunque lo ideal sea kipi, podría utilizarse alguna otra fragancia, bueno, incienso, no uséis fragancias artificiales aquí, que agrada a los dioses y que además sea muy poderosa a la hora de evitar repeler, limpiar energías de la habitación, ya que ese es el objetivo, antes de llamar a los dioses, colocar las figuritas, el altar y demás. En cuanto al kipi, el incienso egipcio, aquí os dejo tres recetas simplificadas de cómo podéis preparar este para llenar la habitación de los aromas de Egipto y un videazo de 40 minutos que no se va a ver ni mi madre sobre el kipi. Muy bien, con el altar ya limpio, la habitación limpia, nuestras figuras colocadas, los tameranos aprovecharemos para trazar el círculo por primera y última vez, ya que bueno, una vez ya está consagrado el espacio, pues ya no hay necesidad de hacerlo más, a menos que vayamos a trasladar el altar y todo esto. Y bueno, esto puede hacerse de dos formas. Por un lado es invocando a los elementos, es decir, el sol, el mar, la tierra y el cielo. O por otro lado, pues a los hijos de Eru, cada uno de ellos asociado a uno de los cuatro puntos cardinales. Y aquí yo no me meto porque es cuestión de lo que más os guste. Y una vez hecho, empezaremos a colocar los elementos del altar, tratando de respetar lo máximo posible la simetría de este. Es decir, uno nos tiene que quedar igual en ambos lados, pero si en un lado ponemos un bol con piedrecitas, con gemas o con lo que sea, en el otro trataremos de colocar un bol con otra clase de elementos o algo que dé balance y equilibrio para que no haya un huevo. Ya que aunque técnicamente no podemos considerar un error el tener el altar desbalanceado, por así llamarlo, es verdad que a los egipcios les gustaba más bien que hubiese cierto equilibrio y simetría en las cosas. De modo que a la hora de preparar el altar yo es algo que recomiendo respetar, aunque por supuesto no es una ley obligatoria. Para este punto hemos visto primero que un error habitual es elegir representaciones de las deidades egipcias que no sean acordes al canudo egipcio y que por tanto las deidades no puedan dejar su va. En lo cual pues es algo que suele pasar, sobre todo con primerizos, si es un error porque es muy grande porque ves una figura o un dibujo y dices ¡Qué bonito! Lo quiero en mi altar. Y bueno, es algo que pasa. Es algo que pasa. Y lo segundo, que no sería tal cual un error, sino más bien una recomendación, lo de mantener la simetría y el equilibrio. Aunque si no lo hacéis, pues tampoco es el fin del mundo. No es como que le hayáis puesto a su tech pizza con Coca-Cola de ofenda. En ese caso podéis despediros de seguir con vida. Bueno, pues ahora a esto hay que añadirle una más. Que esto ni se me había ocurrido, salvo porque alguien me envió un comentario diciéndome que, bueno, que consideraba que era un error terrible, una herejía muy grande, que yo tuviese un altar egipcio con deidades egipcias. Es decir, cada una de ellas tenía que tener su propio altar. Las nueve o las dieciséis que tuvieses, pues cada una de ellas tenía que tener su propio altar. En este caso creo que era de alguien relativamente nuevo en el quemetismo, ya que esto resulta muy fácil de ver que no tiene que ser así. Es decir, basta con que pongas los ojos en los quemetistas. Los quemetistas son todos, son los reconstruccionistas por excelencia, para que veas que en sus altares no tienen problema en colocar una, dos, tres, cuatro, cinco deidades. Pero bueno, venga, va. Vamos a suponer que Tamara Ciudad se volvió loca, se le fue por completo la finza. Aparte de su palabra, ¿tenemos alguna prueba de que no sea un insulto hacia las deidades colocarlas juntas en el mismo altar? Primero, como se comentó en un vídeo dedicado al tema de la procesión de Eru y de Jezheret, era habitual que una de estas esculturas recorriese el Nilo un montón de kilómetros para reunirse con la otra y compartiese el lanaos. De esto podemos extraer que por lo menos Jezheret y Eru no tenían problemas en compartir lanaos y que sus dos esculturas estuviesen juntas en esta sala tan especial del altar. De modo que podemos confirmar que cuando hay una relación de pareja y se trata de un día especial no hay ningún problema en juntarlos. Segundo, encontramos templos como el de Wadi es Sabúa, donde rendían culto no a una ni dos, sino a tres deidades. Primero, Amon-Ra, la fusión entre Amon y Ra. Segundo, Rajoraktis, la fusión entre Ra y Eru. Y tercero, Ramsés II, porque Ramsés II, él solo va de ego sobrado. El templo constaba de dos capillas y un gran santuario, que creo que podéis imaginar a cuál de todos iba dirigido. Y con esto podemos ver que las deidades primero no tenían problema en dedicar juntos una gran, gran estancia, no, más bien un gran espacio, y bueno, con sus respectivas estancias. De modo que eso, si lo aplicasemos a una casa, dices, ok, puedes tener a cada uno en una habitación, igual puedes extraer esto, pero hay otro pequeño detalle que igual se os ha pasado. Y es que tenemos Amon-Ra, Rajoraktis, es decir, sincretismos. Aquí tenemos a dos deidades, dos dioses, compartiendo una misma figura, depositando ambos su va dentro, su esencia, su energía, su alma, y creedme, no hay nada más íntimo que compartir con alguien un cuerpo. ¿Eso lo dice tan segura porque sabe mucho sobre Jefta? Aparte, pequeño inciso, con la gran cantidad de horas que he de investigación, estudio y edición detrás de estos vídeos, os agradecería muchísimo que dejaseis un like y un comentario, ya que es lo que me motiva para seguir produciendo contenido. Eso y los mecenas del canal. De esto podemos extraer que por lo menos las deidades que tienen una fuerte conexión, porque estaban asimiladas, como podría ser a Seth y Nevejet, no supondría ningún problema que pusiéramos ambas figuras en un altar compartiendo un mismo espacio. Pero, ¿qué pasa con las que no tienen esta clase de relación, como puede ser Nut y Yinepu o Sutej y Eru? ¿Podemos poner a estas deidades juntas en un mismo altar? Bueno, pues aquí me temo decir que tanto esta persona como yo, o probablemente vosotros, hemos caído todos en un error garrafal, en un error enorme. Y es suponer que podemos aplicar las normas de un templo del Antiguo Egipto a nuestra casa, porque nosotros no tenemos un maldito templo, tenemos una casa. Es decir, que si nos pusiésemos en modo reconstruccionista total, que ni siquiera los kemetistas ortodoxos lo son, ya que ellos pues cogen la religión del Antiguo Egipto, pero la adaptan a nuestros tiempos, pues en ese caso, si quitásemos esto de que fuésemos reconstruccionistas totales, tendríamos que utilizar las normas del culto doméstico, que no de los templos. Y es pues aquí donde todos hemos cometido esa pequeña metedura de pata, ya que bueno, esto... Centraos, imaginaos que vivís en el Antiguo Egipto, que sois una partera, y tenéis una casa pues con cuatro habitaciones, que van a ser pues vuestro dormitorio, el salón comedor, cocina, la sala de almacenamiento, y yo que sé, la habitación de los críos. Tenéis un altar, en este vais a poner probablemente a la figura del gnomo en cuestión, y alguna relacionada con temas de parto. Eso sería lo que nos diría el sentido común, de que bueno, no tienes ni siquiera un cuarto para cada niño, vas a tener menos un altar para cada dios. Pero bueno, vamos a dejar de lado el sentido común, y remitirnos a las pruebas, y esto lo voy a tener que leer, porque ni siquiera yo de memoria me lo sé. A ver dónde está. Ah, sí. Según Susana Mota, en La religión en el hogar en el Antiguo Egipto, problemas y limitaciones. En la página 74 se nos dice lo siguiente. Las decoraciones pintadas o talladas en muros y linteles ilustran escenas de devoción a una deidad, o deidades en particular. Lo cual, unido a las pruebas arquitectónicas de que... Perdón, arquitectónicas. Arqueológicas, encontrar en la ciudad de Deir Hermedín... Deir Hermedín... No me sale la palabra. Deir Hermedín... Hermedín... Bueno, nos ayuda, nos confirma estas pruebas, unido al trabajo de esta mujer, del cual os he traído este pequeño extracto, que se adoraba a más de una deidad en el culto doméstico, y no había problema en tener a estos dioses ahí, con sus respectivas representaciones en un mismo altar. Una cosa son las reglas de los templos, donde el dinero que ha puesto el Estado, pues van a querer que se utilice bien, y que la deidad tenga su propia capilla. Y otra cosa es tu casa, tu maldita casa, que en ocasiones pues igual son 25 metros cuadrados, y da gracia si tienes por lo menos una figurita, y no un trazo de ostraca, pues ahí pintado malamente con tus dioses. De modo que es un error el creer que no puedes poner en un altar a varias deidades egipcias en tu altar egipcio, ya que en los templos egipcios, pues esto no es así. Pero todo esto no significa que no podéis tener diversos altares en vuestra casa, y cada uno de ellos dedicado a una deidad en concreto. Es más, seguro que si hicieseis esto, más de una de ellas estaría encantada, pero la mayoría de los mortales, pues no podemos permitirnoslo, bien sea por temas de espacio o temas económicos. El caso, lo importante, es que en el culto doméstico es mucho más flexible que lo que sería el culto de los templos. Por tanto, por muy reconstruccionistas que seamos, y aunque fuésemos el epítome de la reconstrucción del paganismo egipcio, hay un montón de libertades que podríamos darnos, ya que vivimos en casas, no en templos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Disculpad que haya corrido en la parte final, pero se me está acabando la batería de la cámara, entré en temporada de exámenes parciales, y o me doy prisa en grabar, o sé que no podré hacerlo hasta dentro de mucho. De modo que, eso ha sido todo mis brujitos. Espero que les hayáis disfrutado, y adiós.